aquí vamos y usted dirá ahí van estos presentados a grabar para la calle pues no todavía es el día del huracán ya si usted está viendo este vídeo pues no había visto el anterior vaya y vea el anterior que es el del huracán cuando estaba en todo su apogeo y ahora estamos saliendo hoy es domingo 18 todavía día del paso del huracán este fiona digo esto van a ser como dos días pero pues en la continuación del vídeo que estábamos grabando durante el día por aquí vamos saliendo y vamos de camino a uno de los sites a verificar un equipo que está dando que una alarma sino para verificar que esté todo bien con el generador y que y verificar una alarma de pavoca allí en el site así que de una vez pues obviamente grabamos un poquito el recorrido a ver cómo está la cosa estamos en el área metropolitana de puerto rico que es donde menos paso todo acá está bastante bien el resto de la isla está bien jodido como dije en el vídeo anterior pero pues para que tengan una idea de cómo está la cosa todas estas cosas que ustedes están viendo encendidas ahora mismo todo está por planta o placas o lo que sea inclusive hasta ese billboard que está ahí todo esto es por generadores porque la isla continúa 100% fuera de energía eléctrica de las plantas así que hay muchos sitios con buenos generadores y con placas en tinieblas digo y no es que tampoco sea la gran diferencia o la mayoría de carreteras en puerto rico están así de oscura cuando hay luz porque los focos están en el carajo con este salió a comprar el chocolate eso está bien bien encendido sabe No sabemos si está hasta por encima, ese es el río que pasa por el lado del lineal, no sabemos si está por encima del lineal, pero parece que por lo menos en ciertas áreas tiene que estar por encima, en los bajones tiene que estar por encima, obligado. No, 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 no. Bueno, como pueden ver, árbol caído gigante, en el medio del pavimento no tenemos paso. Bueno, pues brevemente les explicamos lo que está sucediendo para llegar al site, pues obviamente todos los sites casi, digamos que el 90% son en una montaña bastante difícil de acceder o de accesar, no sé cuál es la palabra, corríjame aquí en los comentarios. Llegamos y nos encontramos con ese problema de, yo dije, ah, son flaquitos. Cuando llegamos allí es un peñón que levantó hasta la tierra y todo. Y estamos esperando que vengan refuerzos con maquinaria y manos de hombre a sacar el palo en medio. El que saquemos ese palo no garantiza nada de que no van a haber más árboles caídos en la ruta, así que vamos a ver. Aquí están los muchachos metiéndole mano al palo. La brigada vino, papi, se están comiendo ese palo, pero como, fíjate. Pues, como pueden ver aquí está el reguero de luces. Aquí estamos en el site. Y lo que sucedió, Ángel, ¿qué fue? La planta no prendió. O sea, no se sabe si es batería o transfer o algún otro dicho de la planta, pero viene del dueño del site, vienen ahora a subir a verificarla. O sea, que ahora mismo está corriendo con batería. Con eso que está ahí. Y que lo que sucedió fue que, tan pronto se fue la lua a la una de la tarde, cuando se pone que el transfer switch detecte que se fue la lua y arranque la planta, pues la planta no arrancó y por eso los equipos no están funcionando bien. Papi, mecánica costelo. La pusimos a prender más rápido. Ya está corriendo todo como es. Aire acondicionado enfriando chévere. A nuestros amigos de las otras compañías, les vamos corriendo tan bien. Los jefes anónimos, papi. La calle se entera, somos Superman. El problema era la planta que no estaba arrancando como le dijimos. La cosa es que hicimos una llamada telefónica al coaster. Mi pai contestó, le dijimos lo que estaba pasando, nos dijo lo que teníamos que hacer con la planta, resuelto el problema. Ya tenemos comunicación en toda el área. Así que otro trabajo más para el coaster, que no falla así. Mira esto, mira como uno se da cuenta que llegó a Bayamón. Mira esto. Ramón Luis tiene semáforos solares en Bayamón. ¿Quién lo creería esto? Y nosotros como unos pendejos paramos aquí. A ver, estamos cumpliendo con la ley. No, sí, sí. Y este tren que lo hicieron en el garete, creo que faltes poco para que se caiga. Bueno, ahora vamos nosotros. ¿Está roja? No, está roja, ok. Estás muy americanos, Anger. Tienes que moverte más tiempo para cabir. Vean lo que llegó por ustedes. Está el aguacero Heavy. Vamos a ver el río un momentito aquí. Anda pa'l carajo, mira pa' allá. Ahí está el lineal. Todo esto es agua. Hasta allá va a ver si puedo mover. Está lloviendo duro. ¡Ay! ¡Qué frío! Bueno, sigue lloviendo duro. La verdad que es preocupante para la gente que está viviendo ahora mismo las inundaciones. Porque esto no va a parar hasta mañana y cuidado si mañana es todo el día. Según se ve el rabo, la cosa está bien fea, de verdad. Y esta gente abrió, los chinos. Y están ahí dando la milla extra por Puerto Rico. Bueno, paramos el puesto. Vamos a comprar unas cositas y con dos cachos. Está cerrado. Pero mira, vamos a grabarle aquí un poquito más de cerca. Ahí es que está la dichosa quebrada. Y, o sea, nosotros estamos anodados, de verdad, que con la cantidad de lluvia que había caído. Pero la teoría de Cari es que ha llovido tanto esta semana que no ha bajado los... O sea, ya los escombros bajaron. Tiene mucho sentido eso. El de Guayama está acostumbrado a ver escombros y eso. Y, pues, por eso es que no se ha... Mira, ese es... Ándanos, carajo. No, no, esto está feo, de verdad. No lo puedo llegar. Nos sentamos aquí, Cari, Ángel y yo. A ver los videos y honestamente, yo creo que esto es como empezar de ser otra vez como cuando María. Me estoy yendo en el viaje de que se jodió otra vez. Está bien jodida la cosa. Ahora mismo acaban de tirar por radio. ¿Qué dijeron en otro lado? Que apretó la cosa. Que apretó la cosa que está apretando. Parece que está cayendo la lluvia dura para allá. Imagínate, y ya por la tarde se fueron puentes y está apretando otra vez. No, no, yo no me quiero imaginar. Bueno, si usted no está en Puerto Rico, lleva lloviendo como desde el mediodía sin parar. Y ahora está lloviendo constante, con un buen ritmo. Esto ha sido sin parar desde la tarde hasta ahora. En Salinas, lo que están diciendo es que está descontrol total, sacando gente. Bueno, entonces uno se pone a pensar, esta gente que está ahora mismo perdiéndolo todo. Lo perdió todo hace cinco años. O sea, yo no sé qué va a pasar en estos días, de verdad. Pero la cosa va a estar bien complicada en Puerto Rico otra vez. Ya estamos en el día siguiente. Hoy es lunes 19. Lunes 19 de septiembre. Hoy es el día próximo del paso del huracán. Y todavía continúa lloviendo. No ha parado. O sea, como que para un poquito, pero sigue que está como chispeando. Y como les decía anoche, los videos que continúan saliendo por las redes, sobre todo el área azul, anoche Salinas, como les decía, estaba. Pero bueno, hay una foto que hay una gente que tiraron hasta bengalas para que los fueran a rescatar o algo así. No sé cuán cierto sea. Ya la autoridad empezó a subir las plantas y aparentemente hay como 100.000 abonados con energía eléctrica. Creo que es menos de un 10%. Como pueden ver, aquel billboard tiene energía eléctrica. Así que todo ese lado de allá tiene energía eléctrica. Por lo que hemos visto, yo creo que va a haber mucha gente que va a estar un tiempo considerable sin luz. Pero acá en el área no pasó la gran cosa. Así que me imagino que será de los primeros sitios que irán subiendo. Anoche nos dimos cuenta que se estábamos dando el cuarto. No sabemos por dónde, pero el clóset, que no sé por qué razón ese clóset es alfombrado. Se mojó la alfombra y ya tú sabes que eso va como una peste terrible. Así que voy a encargarme ahora de arrancar la alfombra y verificar por dónde rayo era que se estaba metiendo el agua. Así que vamos a meterle mano a eso. Pues tuvimos que sacar todos los zapatos. Parece que en los tiempos de antes este apartamento era alfombrado. Y pues tenía Tenía una alfombra ahí que era esa. Que parece que fue lo único que quedó de toda la alfombra que tenía. Y no sé por dónde rayo. No sé si es por aquí, por esos rotitos. O no sé si es por la esquina del apartamento de allá. Pero la cosa es que se mojó y se mojó bastante. Mira, mira dónde está chorriendo. Mira para allá. Pero ya sacamos eso, ni güey. Nosotros queríamos sacar eso hace tiempo. El alfombra es viejísimo. Debe estar lleno de polvo. Amigos, voy a dejar este video hasta aquí. Amigas y amigos. Voy a dejar este video hasta aquí porque voy a salir. Así que obviamente voy a salir y voy a grabar. Pero como ahora es complicado subir los videos, pues se tardan. Y yo quería hacerlo todo en este video pero no me va a dar tiempo a subirlo para que salga hoy. Sí, me voy a grabar ahora y regreso más tarde. Así que voy a subir este video como está ahora. Estoy cortando y subiendo. Va a haber videos toda la semana mientras la emergencia continúe. Así que suscríbete a este canal, dale like, compártelo. Sobre todo compártelo con tu familia, con tu gente, con los que están fuera de Puerto Rico para que vean lo que está pasando. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Obviamente dentro de cuidarme porque la cosa estaba difícil ayer y no íbamos a salir a lo loco por ahí pero ahorita voy a salir un momento y voy a grabar varios pueblos por ahí. Me voy a llevar el drone. Importante que te suscribas para que veas el video mañana y veas el de ayer si no lo has visto. Todos los días va el video. Suscríbete, deja tu comentario, compártelo, dale like. Gracias por verlo. Nos vemos mañana.